Amigos, no sé para ustedes, pero para mí esta Coleus 2017 es de los más bonitos, de los crossover más bonitos de su segmento junto con Kia Sportage. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista es de los que tienen diseño exterior y también interior más atractivos del segmento. Se podría decir que es una X-Trail que fue a París y que ya hoy viste de diseñador. Eso es, en teoría, o hasta cierto punto, esta nueva Coleus 2017 y vamos a conocerla. Bienvenidos. Para esta nueva generación de Renault Coleus, la marca toma como base la Nissan X-Trail y eso es muy bueno porque, si de algo se ha caracterizado Nissan X-Trail en ser un vehículo confiable, entonces esa confiabilidad ahora se traslada a esta Renault Coleus 2017, lo cual es muy bueno y hecha por los suelos uno de los principales temores de la gente al momento de pensar en adquirir un Renault, que es el tema de confiabilidad, durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la marca ha trabajado mucho incluso en la mejora de los tiempos de entrega de refacciones, en la mejora en los tiempos de servicio. O sea, la marca está haciendo un trabajo realmente importante para mejorar la calidad de todos estos servicios o de todas estas cosas que van implícitas en el tema de tener un vehículo de la marca. Y bueno, los invito a que se acerquen y pregunten incluso en un distribuidor qué es lo que está haciendo Renault para mejorar en este sentido. La garantía, por ejemplo, es de 3 años o 100 mil kilómetros, lo cual está muy bien porque son 3 años, que es como el promedio en tiempo, pero son 100 mil kilómetros. Y eso está bien porque habla de la confianza que la marca tiene en sus productos. Ahora, en cuanto a manejo, también hereda la mecánica, que es un motor 2.5 litros de 171 caballos para esta versión con caja automática tipo CVT o continuamente variable, que se caracteriza por tener una respuesta, en el caso tanto de Excel como de Coleos, no tan viva como en algunos otros modelos, como por ejemplo Honda, que tiene CR-VT en una caja que te responde un poquito mejor. Pero la marca Renault logra imprimirle mucho de su refinamiento y muchas de sus sensaciones de manejo que han sido características desde siempre en sus vehículos. Logra imprimirle algo de eso a esta Coleos y tiene un manejo desde mi punto de vista más refinado que X-Trail. La caja CVT, pero también tiene velocidades preprogramadas, lo que te permite tener un poco de mayor sensación de deportividad al volante, aunque Coleos nunca ha dicho que quiera ser, o Renault tampoco nunca ha dicho que Coleos quiera ser deportiva, pero bueno, te permite un manejo un poquito más alegre. Y eso se agradece porque le da un poquito más de puntos desde mi punto de vista sobre X-Trail que sobre algunos otros modelos. Los consumos. A mí me estaba dando cerca de 10, 11 kilómetros por litro con manejo muy tranquilo, la caja CVT ayuda mucho. Eso me parece que son buenos consumos. CRB, por ejemplo, también está muy similar entre 10, 11 kilómetros por litro en ciudad, lo cual me parece excelente por el tamaño del coche. Y en general es un vehículo bastante agradable con mucha sensación de espacio interior, tanto de anchura, eso creo que es lo que más destaco. Se siente un vehículo ancho, un vehículo con mucho espacio también a lo largo, tanto para las plazas delanteras como para las plazas traseras. Y con buena visibilidad, los espejos exteriores tienen, este es el red, el izquierdo tiene un área que hace que puedas ver un poquito más en tu punto ciego. Esta versión tiene monitoreo de punto ciego y tiene diferentes elementos de seguridad como frenos ABS con distribución electrónica de frenado, asistencia de frenado, control de tracción y el monitoreo de punto ciego que lo que hace es, a través de una señal y de un LED, te avisa cuando tienes vehículos en tu punto ciego. Tiene cámara de reversa con sensores y también tiene sensores a todo alrededor del coche, entonces tú puedes ver o te avisa a través de un diagrama en la pantalla central, te avisa si está cerca de algún objeto delante, a los lados, atrás, en dónde. Y aparte suena el sistema de sonido, te avisa también de qué lado. O sea, si lo tienes adelante a la derecha, suenan las bocinas de este lado más fuerte para que también auditivamente tú entiendas dónde están los objetos. Es un coche, la verdad, muy cómodo de manejar. No hay ruidos interiores, si se fijan, solo está el ruido del rodar. Y los materiales son de mucha mejor calidad. Ahorita vamos a conocerlos también un poco más. Y ahorita les voy a platicar del sistema de infotenimiento, Arolink, para que lo conozcan y vean cómo funciona porque es una de las principales características. Y creo que si Renault tomó como inspiración el Volvo XC90, o la pantalla de Volvo XC90, logró traerla al mundo terrenal de una manera bastante eficiente desde mi punto de vista. Los franceses siempre se han caracterizado por tener diseños muy interesantes en sus coches, fuera de lo normal y bastante interesantes. Y Coleus es uno de los exponentes más orgullosos de ese estilo de diseño francés y logra hacer un SUV tomando como base el X-Trail y darle su propia personalidad y elevar muchísimo la calidad del diseño. Es muy orgullosa de llevar el logotipo Renault, está enorme. Y también algo de lo más interesante es este sistema de iluminación que la marca denomina LED Pure Vision. Y que tenemos aquí nuestra llave, que aparte estas carcasas son intercambiables. Aquí está medio feo, me gustaría que tuviera mejor diseño, pero por aquí está bonito. Y tenemos un botón que nos permite encender la iluminación. Y como podemos ver, bueno, ahí están las luces LED y también esta como herradura que enciende, que es parte del sello característico de Coleus 2017. Y que si pasamos a la parte trasera, también vamos a poder encontrar iluminación en las calabaras tipo LED. A ver si se alcanza a ver. Creo que si se alcanza a ver y ya se apagó. Vamos a verlas a prender. Ahí está. Y le da un sello bastante característico de noche y se ve bastante bien. Es un portón trasero también muy interesante. Y que aparte abre de manera eléctrica, de manera automática, cámara de reversa y nos da entrada a una cajuela bastante espaciosa. ¿Y por qué pongo estos elementos ahí? Para que se den una idea de la profundidad y también de la anchura y del tamaño que podemos llevar. O sea, podemos llevar cuatro maletas medianas o cinco maletas medianas con mucha facilidad. Aquí abajo está herramientas y abajo está una llanta de tamaño pequeño y el subwoofer de voz. Tenemos aquí una toma de corriente. Con esto podemos hacer los asientos de aquí hacia adelante. Ahí está, botando. Y en algún momento terminará por caer. Y aquí nuestra cortinilla, que te permite, bueno, ya tener, cerrar todo el... O que nadie vea lo que tienes adentro. Se cierra de manera eléctrica. ¿Y por qué no pasamos de una vez a conocer aquí la parte trasera? Aquí ya vimos que se reclina el asiento, 60-40. Ahí está. Ahí está ya fijo otra vez. Y tenemos buenos materiales. Tenemos aquí, aquí de hecho se prende en la noche, se ilumina en la noche en esta parte de la puerta. Tenemos buenos materiales. Este es un plástico semi-rígido. O sea, sí es acolchonadito, pero se siente más duro. Casi todo tiene muy buen tacto. Esta parte es la única que tiene plástico duro y está bien. O sea, casi no la tocas y eso está bien. Y tenemos audio Bose. Nuestra versión como tenía que ser. Y como ya es tradición, los modelos de Renault. Y accediendo ya aquí a la fila trasera, obviamente tengo muchísimo espacio. Y es una de las características de esta Coleos. Que reinterpreta un poco el espacio que utiliza o que tiene con X-Trail esta plataforma. Y desde mi punto de vista, está mucho mejor logrado el diseño interior. Portavasos, con nuestros cansabrazos. Que me gusta que se quede aquí, o sea, que no baja hasta el asiento. Porque te permite recargarte bastante bien. Cabecera. Tenemos seis bolsas de aire en seguridad. Frenos con ABS. Control de estabilidad. Distribución del frenado, etc. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero tenemos también salidas. Y algo que yo agradezco mucho. Una entrada auxiliar. Y dos puertos USB. Y un tomacurriente normal. Creo que este debe ser el estándar en todos los coches, en los asientos traseros. Y vamos a conocer la parte delantera. Es un interior bastante espacioso. Y es parte de la magia que hizo Renault al rediseñar, o al diseñar esta cola de 2017. Y tomar como base la plataforma de la X-Trail. Aquí nos recibe igual. Buenos materiales. Asiento del conductor con ajuste eléctrico. Piel. Estos son prácticamente los únicos botones de Renault que quedan o que se salvaron en este rediseño. Y tenemos una pantalla. Que aparte es una pantalla configurable. Tú puedes configurar lo que aparece aquí. Ahí es donde tenemos el switch. Puedes configurar para un reloj más tradicional, deportivo o este que te da la velocidad en digital. Y en lugar de las revoluciones te dice que tan ecológico lo estás manejando. Y también la pantalla de 8.7 pulgadas. Que ahorita más adelante les voy a platicar de ella. Todo es touch. Todo es de buena calidad. También aquí es de buena calidad. Podemos aquí poner botellas de medio litro o de hasta un litro con bastante facilidad. Y también freno de mano electrónico. También tenemos un portavasos o dos portavasos. Espacios para guardar objetos. Y tenemos ventilación para aquí. Nuestra guantera también como un espacio. Y un interior de bastante calidad. Audio voz como tenía que ser. Y bueno, vamos a conocer ahora cómo funciona esta pantalla. Amigos, me gustaría mostrarles cómo funciona el sistema R-Link con esta pantalla de 8.7 pulgadas. Exclusivo de esta versión que es la más equipada, que es la Iconic. Todos estos botones son touch. Aquí tenemos los controles del climatizador. Sin embargo, no hay botones para tú subir o bajar la intensidad. Del ventilador solo tienes temperatura y recirculación. El automático, defroster tracero y defroster frontal. Intermitentes y para los seguros. Aquí abajo tienes para el modo eco, asistente de estacionamiento. Y calefacción y ventilación para los asientos, tanto el piloto como el copiloto. Aquí, por ejemplo, tú enciendes tu pantalla. Lo de siempre, ¿no? Advertencia, conduzca con cuidado, bla, bla, las... ¿Ok? Y ustedes han tratado de controlar una tableta mientras manejan. Seguramente se habrán dado cuenta que es muy difícil hacerlo. Este sistema R-Link es muy bueno. Sin embargo, distrae mucho. Les voy a decir por qué. De entrada, bueno, aquí tienes el sistema. Puedes hacer swipe y configurar la pantalla para tener diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, está en blanco porque no le hemos configurado nada. Finalmente es de prueba. Entonces, no tiene caso que configuremos elementos que no vamos a utilizar. Tenemos el reloj. Pero, por ejemplo, aquí ustedes se van al estéreo y aquí está la estación de radio donde tengo mi programa. Lo pueden sintonizar en zona 3 en Guadalajara o por internet. Y aquí tú puedes hacer los cambios de estación, etcétera. Sin embargo, el estéreo, cuando la señal no es tan fuerte, solito cambia alguna otra emisora y luego regresa. Y me ha tocado estar en situaciones o en avenidas donde se la pasa cambiando de estación él solo. Porque detecta que la señal no es tan buena. Entonces, cambia de estación, luego regresa, luego cambia, luego regresa. Entonces, no he encontrado la manera de desactivar esa función. Aquí te vas a los ajustes, etcétera. Y, por ejemplo, si quieres controlar el clima, tienes que tocar aquí en la puntita para que salga el... Sí, ahí está. Tienes que tocar para que salga el sistema de clima. Ok, sí, sí quiero. Ah, bueno, ¿cómo está apagado el switch? Ahí está. Ahí están los controles del clima y tú aquí ya te eliges la velocidad. O sea, unos controles bastante completos. Pero tú vas manejando y quieres, o sea, no lo traes en auto y quieres bajar, vas manejando. Quieres bajar la intensidad del climatizador y tienes que tocar justo aquí y ya luego tocar hacia acá. O sea, es algo complicado. Me gustaría que hubiera botones físicos para subir o bajar la intensidad del climatizador y no que forzosamente tuvieras que venirte para acá. Ahora, te vas, aquí está el botón de home. Te vas a home. Ok, navegador. Aquí ya te abre la navegación. Bastante bien. Pero, por ejemplo, si quiero poner una ruta. Aquí vas. O sea, está muy completo, pero mientras vas manejando puede ser algo contraproducente porque te distrae. Creo que me gustaría que hubiera más botones físicos, incluso para controlar el sistema. Aquí toca sin querer. Para controlar el sistema, que hubiera una perilla o algo así que te permitiera manejando e ir, no quitar tanto la vista del camino e ir tú controlando con una perilla algunas de las funciones del coche. Es una gran pantalla. A pantalla mucho a quien se suba. Tiene un sistema muy completo. Te permite hacer configuraciones. Te permite hacer muchas cosas. Pero, es tanto lo que te deja hacer que de alguna manera te termina distrayendo. Lo recomendable es, tómense su tiempo, configúrenla como ustedes quieran para que sea más fácil utilizarla. Y, si van a hacer algo que requiera de más atención, oríllense, ponen la ruta, cambian de estación, o sea, lo que ustedes quieran. Pero, sí está muy padre, pero sí requiere de mucha atención. Aunque tenemos acá los controles típicos de Renault en la parte, aquí en el volante. Y también tenemos la cámara reversa, a ver si se activa nuestra cámara reversa, con sensores a todo alrededor del coche. Está muy padre, pero requiere mucha atención y eso puede ser peligroso mientras manejas. Como ya vimos, la Colio 2017 es un vehículo que tiene bastante espacio interior. Que tiene algunas cualidades en cuanto a diseño, en cuanto a materiales también. Que desde mi punto de vista lo coloca muy cerca de los más recomendables del segmento. Junto con CR-V, junto con Sportage, junto con la propia X-Trail. Creo que las personas que busquen algo más de diseño van a tener un vehículo muy confiable. Porque es la misma base mecánica que la de Nissan X-Trail. Pero con muchos mejores acabados, con mejor diseño. Y también con un interior mejor distribuido. Me parece que es una opción interesante. Y que ahora sí puede ser lo que debió de haber sido siempre la Colio. Un vehículo o un competidor realmente importante dentro de este segmento. El precio de esta versión es de $461,900 pesos. A mí me parece más interesante la de $400, $2,400 pesos. Porque ya tienes bastante equipo de comodidad. También un poco más de calidad o de acabados. Equipo más interesante. Y algo de tecnología también más moderna. Sin tener que llegar a los $461,900 pesos. Aún así, creo que todas las versiones tienen algo que ofrecer. Y me parece que están a un precio bastante competitivo. La de $400, $2,000 pesos a mí me parece que es la más recomendable. Y es por la que yo tal vez iría si estuviera dentro de las opciones de este segmento. Amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, compartan y nos vemos en la siguiente prueba.